Hablamos básicamente de dos cuestiones centrales, una es la implementación de la ley Micaela acá en la provincia, que no tiene que ver con la universidad, pero las veces que nos juntamos con el gobernador siempre hablamos de los dos lados. Está dispuesto a apoyar un poco la idea que nosotros tenemos de que desde la fundación podamos controlar la calidad de las capacitaciones y administrar las capacitaciones. Nosotros habíamos humildemente redactado un articulado de un proyecto, que viene bien porque hay dos proyectos en la provincia presentados, uno por el senador Giano y uno por el diputado Zavallo. Ambos están dispuestos a unificar el proyecto, a ir en la línea en la que nosotros pensamos, porque entendemos que el Estado no puede auditarse a sí mismo y entonces el control de las capacitaciones parece que tiene que ser un organismo fuera del Estado y nosotros de la fundación creo que tenemos la autoridad moral como para hacerlo, la capacidad como para llevar a cabo eso y también una cuestión que la ley nacional no tiene, que en esto que le acercamos al gobernador está el prever presupuesto específico para esta cuestión. Y respecto de la UTN, nos habían dado un subsidio para empezar la obra del patio, pudimos hacer una parte por el tema de que aumentaron los costos con esos subsidios, lo completamos con producidos propios de la facultad y ahora se comprometió a darnos casi 6 millones de pesos para poder completar la obra del patio. Así que para nosotros es una alegría en esta época donde el presupuesto universitario está congelado desde hace un par de años. Poder seguir haciendo obra de la mano del gobierno provincial nos parece auspicioso y bueno, la primera parte quedó muy linda, así que bueno, con el apoyo del gobernador para lo que falta, que no es poco, son casi 6 millones de pesos, vamos a poder terminarlo. Gracias. 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 Gracias.